Hola, mi nombre es Rubén y hoy tendría que estar en Argentina, acompañado con mi esposa. Juliana y Rubén van a ser padres de mellizas. La pandemia los separó. Ella está en Argentina y él está en México. Y faltan pocas semanas para el parto. Por eso ruegan que los ayuden a tiempo para volver a estar juntos y vivir así el momento más importante de sus vidas. Necesitamos que le otorguen un permiso para que pueda ingresar al país y la realidad es que yo mi embarazo no lo puedo detener. Juliana estás en Buenos Aires y Rubén, ¿en qué lugar de México? Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde que nos enteramos que Juliana estaba embarazada decidimos viajar para Argentina. Nosotros habíamos comprado el vuelo después de trabajar casi un año entero juntando dinero para irnos a Argentina a quedarnos allí. Más o menos para diciembre, enero, nos enteramos que íbamos a ser padres. Entonces decidimos comprar en febrero los vuelos para aerolíneas. Y el 22 de marzo llegó el día del vuelo y ya estando sentados en el avión, una azafata vino a decirle a Rubén que se tenía que bajar del avión. Había ya comenzado la cuarentena obligatoria en Argentina. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto fue posterior a esa situación, por eso el impedimento de que viajeron. Nosotros el 22 a las 8 de la mañana teníamos el vuelo. Y en ese momento pensaron en quedarse los dos en México. ¿Cómo fue ese instante? Fue muy difícil porque aparte nos apuraron y nos estaban obligando a decirnos en tres minutos qué teníamos que hacer con nuestras vidas. De hecho, yo me bajé del avión. Quedamos en la puerta porque hablé con una azafata que nos aseguró que el 7 de mayo estaríamos juntos de nuevo. Y yo ya estaba con tres meses y medio de embarazo. Ya sabíamos que eran mellitos. Entonces yo sabía que me tenía que cuidar y que tenía ansias. Hacemos un montón de estudios que, como no tenía acceso al seguro social en México y en Argentina sí, más que no fue para el embarazo. ¿Cómo estás haciendo, sola? La verdad que es muy difícil. Nosotros estamos casados. Nos casamos en junio del año pasado. Y eso fue una de las cosas que también le mostré a todos los de Aerolíneas. Y nada, sirvió. Y es feo porque nos están quitando la posibilidad de ser familia, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo quien me cuide o quien vaya conmigo al hospital porque mis papás al hospital no pueden ingresar con la edad que tienen. Y en los días posteriores a eso, con dos bebés, la verdad que va a ser muy difícil. Rubén, ¿qué te dicen? ¿Por qué no podés viajar? El acta de matrimonio necesita ser apostillada. Ese apostille no lo puedo tramitar ahora porque todas las oficinas están cerradas. Mientras no sea residente argentino, no puedo viajar. Qué difícil estar tan lejos. ¿Cómo lo estás llevando? Mal, mal, porque no sé qué hacer. A lo que más me angustia a mí es que yo no esté cuando ellos nazcan o que suceda algo porque, como sabes, es un embarazo de riesgo. Pues es una impotencia muy grande. ¿Le hablás cuando hacen videollamadas con Juliana o llamadas a la panza? ¿Cómo tratás de acercarte a pesar de la distancia a esos bebés que están en la panza? Ella le pone audio. Yo solamente trato de hablar para que ellos me escuchen. Pues ella me dice que se mueven cuando me escuchen. Entonces, se pasean. Y es raro porque se sienten patadas de todos lados. No entienden ni a dónde vienen. Contame algo de esta historia de amor. Bueno, nos conocimos por internet todos los días hablando, hablando. Fueron dos años de hablar toda la distancia. Un día, pues, decidimos que nos teníamos que ver, ¿no? Porque ya era mucho tiempo que hablábamos y quedamos en vernos en Cancún. Yo pedí mis vacaciones, pero yo trabajaba en ese momento en una empresa y ella también trabajó mucho para poder viajar. Nos conocimos, no nos pudimos separar más. ¿Y cómo fue cuando te dijo, estoy embarazada? Me entró mucha risa, ¿no? Porque estaba un poco incrédulo. Cuando nos enteramos quedando, ahí fue como... Y fue una mezcla de miedo y de emoción a la vez, que no podía contener las lágrimas. Me frenó en el medio de la calle y me dijo, escime qué pasa. Y lo miré yo grande y le digo, son dos. Me dijo, ¿sabés lo que pasa cuando las cosas se hacen con amor? Y me abrazo. Ay, me amo. ¿Qué sabemos de los bebés, Juliana? Son dos nenas. ¿Nombres? O sea, estamos esperando realmente estar juntos para acomodar la habitación, para elegir los nombres. Y la fecha probable de parto, calculamos que para mediados de agosto. Juliana, ¿te imaginas cómo va a ser el día del parto? Me da miedo. Me da miedo imaginarlo sola. ¿Qué mensaje le querés dejar a Juliana y a esas dos bebés que están en la panza, Rubén? Que no se preocupe, que voy a hacer todo lo posible por volver a estar con ella mucho antes del parto. Que quiero ser el padre que ellas necesitan. Vamos a vivir una vida juntos. Vamos a estar bien. Eso se lo hace uno. Juliana. ¿Tu mensaje para Rubén? Ay, yo no puedo ni hablar. Nada, lo que más deseo en este mundo es que podamos ser esa familia que veníamos soñando desde hace tanto. Seguramente que así va a ser. Estas dos nenas van a nacer con sus papás juntos, sin distancia de por medio y sin que el coronavirus les impida seguir adelante con este amor que se tienen. Les deseo lo mejor a los dos y a esas dos bebás gigantes que seguramente están creciendo y moviéndose en este momento en tu panza. Están grandes. ¿Te ves? Te ves muy bien. Mirá que panzona que estás. Mirá que panzona que estás. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.